Aprovechando las muchas plazoletas peatonales que tiene el Centro Histórico de Zacatecas y las vacaciones de Semana Santa y Pascua, del 1 al 15 de abril se realizará el Festival Cultural de esta ciudad patrimonio, anunció el Secretario de Turismo, Roy Barragán. Y por eso no hace este festival, porque se hace en las plazuelas. Y eso permite que disfrutes esta ciudad en estas semanas antes, Semana Cultural de una forma increíble, porque puedes disfrutar de todas las artes, las que te gusten va a ver.